Fue para Durango un privilegio contar este viernes y sábado con la presencia de uno de los más reconocidos poetas latinoamericanos. Se trata del argentino Juan Gelman, quien previo a la presentación de su antología poética, Animales del Azar, brindó unos minutos de su tiempo a Canal 10 para hablar sobre los años de su vida en nuestro país y su trabajo. Mire, llevo 24 años en México y estoy aquí por elección propia. Yo no estuve exilado en México, sino en Europa. Pero en el año 1989-88 decidí vivir en México y quedarme aquí hasta después de irme. Ganador de importantes premios como el Reina Sofía en el 2005 y el Premio Cervantes en el 2007, entre muchos otros más, Juan Gelman ha sido considerado por los especialistas como un fuerte candidato a ganar el Premio Nobel de Literatura. Al respecto, el propio escritor comenta. Eso, el Premio Nobel se da de maneras tales porque se premia a escritores de determinada lengua. Como hace dos años premiaron a Vargas Llosa y entre la elección de Octavio Paz y la de Vargas Llosa, me dio casi un cuarto de siglo, me parece un poco difícil que me den el Premio Nobel. ¿Le gustaría? Bueno, supongo que como dijo la Hellenic, la austríaca, viene acompañado de un colchón de dinero que nos permitiría no trabajar. El Jardín del Museo Guillermo Ceniceros fue el escenario donde los escritores José Ángel Leiva y Socorro Soto hicieron las presentaciones oficiales. Al finalizar, el propio Juan Gelman dio lectura a algunos de los poemas contenidos en esta antología. Me echaron del palacio, no me importó, me desterraron de mi tierra, caminé por la tierra, me deportaron de mi lengua, ella me acompañó. Me apartaste de vos y se me apagan los huesos, me abrazan llamas vivas, estoy expulsado de mí. La esperanza fracasa muchas veces, el dolor jamás. Por eso algunos creen que más vale dolor conocido que dolor por conocer.